Dios te ha elegido a ti con un propósito y el propósito es que tú seas luz en medio de las tinieblas que necesitamos cargar al que es la luz y ese se llama Jesucristo y para que tú y yo llevemos el evangelio de la salvación seamos luz allá en las tinieblas necesitamos empezar a dar frutos pero frutos de arrepentimiento frutos en donde el diablo no tenga la oportunidad de señalarte y de juzgarte y de manipularte por eso la única manera de que podamos dar esos frutos de arrepentimiento es sometiéndonos a la palabra de Dios escudriñando su palabra porque es que necesitamos hoy ser firmes en el evangelio porque hoy muchos de ustedes se están debilitando pero por qué porque están colocando la mirada en las cosas del mundo en las cosas pasajeras están colocando la mirada en el hombre no tú y yo tenemos que colocar la mirada en Jesucristo aunque vengan tribulaciones aunque vengan desánimos aunque vengan problemas siempre debemos tener la mirada en Jesucristo el único dador de vida y cuando tú y yo ponemos la mirada en Jesucristo él dice quédate quieto y yo peleo por ti hay una palabra en deuteronomio 18 versículo 9 escúchalo tan tremendo él te da un territorio para que tú gobiernes y dice cuando entres a la tierra que jehová tu dios te da porque él te va a dar la tierra para gobernar no aprenderás a ser según las abominaciones de aquellas naciones que es lo que está pasando que hoy muchos cristianos son olvidadizos cuando dios les da esa tierra prometida cuando dios te abre las puertas para que gobiernes y lleves la grandeza de Jesucristo muchos están contaminando con esas personas que estaban ahí están adorando a dioses falsos se están contaminando de una forma tremenda y no le están dando la gloria a Jesucristo mira lo que está diciendo el versículo no aprenderás hacer las abominaciones o sea tú no puedes empezar a agradar al hombre solamente agrada a Jesucristo a nuestro padre celestial al espíritu santo porque si tú empiezas a agradar al humano a tu familiar a tu amigo a tu compañero de trabajo a tu jefe por encima de Jesucristo la palabra de dios dice maldito el hombre que confía en el hombre cuando ha quitado la mirada de dios por eso yo hoy te pido en el nombre de Jesús se firme en Jesucristo no te desanimes no busques el favor de los hombres busca el favor de dios y siempre escucha lo que te estoy diciendo siempre vas a encontrar el respaldo del espíritu santo a donde vayas la única forma de estar firmes es por medio de su palabra y clamándole al espíritu usando la llenura todos los días de tu vida y tu vida va a ser transformada en el nombre de Jesucristo amén un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.